Dice en contraste Dice en mi pasado una razón Para olvidarme o para quererme Pides cariño, pides olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo para querer No necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón No lo que hay en ti No lo que hay en ti No lo que hay en ti La culpa La culpa La tienes tú De todo lo que hay en ti Que pasa Por ser De esta ruda y trema Estás cayendo Estás cayendo en desgracia Prefieres Prefieres perderlo todo Y no doblegar Y no doblegarte en nada No das No das No das Tu brazo a torcer Lo que vale es tu palabra Hoy orgullo y validad Al precipicio te arrastran yo Yo te miro desde lejos Lo digo de corazón Pero no puedo hacer nada Por ti nada Nada más Que ir a rezar A la iglesia más cercana Para pedirle a mi Dios Que te cure Que te cure Que estás enferma Del alma Estás enferma Del alma Estás enferma Del alma Del alma Por ti nada De lo que hay en ti De lo que hay en ti Conocí De lo que hay en ti En ti Me De lo que hay en ti Gracias.